buenos días amigos como están espero se le estén pasando bien en este día hoy 28 de enero pues sí amigos ahora estamos viendo aquí como pide solidaridad méxico con venezuela menciona guiado sí pues estamos viendo de que guiado está pidiendo más bien está tratando de persuadir a manuel lópez obrador amigos porque todos sabemos que manuel lópez obrador está tratando de ser lo más neutral en el caso venezuela dice yo no voy a meter mis narices a otros países a mí no me gustaría que vinieran otras personas extranjeros o gobierno extranjeros a decirme qué es lo que tengo que hacer yo como gobernar si yo estoy haciendo las cosas bien aquí estamos viendo de qué está tratando de persuadir lo amigos de que cambie su opinión pero veamos amigos esta nota pero aún así manuel lópez obrador se mantiene firme en sus decisiones amigos no vamos a interferir en otros países y no vamos a solapar tampoco que nos vengan y nos estén tratando de persuadir las cosas veamos lo que dice esta nota espero que se pueda sumar a las voces que piden un cambio de democracia y libertad en venezuela dijo el legislador de 35 años a quien el presidente nicolás maduro ha descrito como el joven que juega a la política se autoproclamó presidente interino de venezuela en entrevista con el universal juan guaidó dice que su acto es constitucional y hace un llamado a méxico para que se solidarice con el pueblo venezolano espero que se pueda sumar a las voces que piden un cambio de democracia y libertad en venezuela así es amigos pues aquí estamos viendo de que está suplicando juan guiado de que méxico por favor le lleve su ayuda le brinde su mano pero amigos sabemos de que es anticonstitucional amigos y manuel lópez obrador quiere hacer eso quiere respetar la constitución y la soberanía de cada país de no intervención eso es algo muy importante ya me imagino amigos tuviéramos en el sexenio de vicente fox y el viejillo marihuana es el rascuacho o con enrique peña muerto también otro parásito inútil bueno para nada es seguro estuvieron agarrados de las manos de donald trump y la enviándole las botas sí y tirando un montón de tarugadas tratando de ayudar a donald trump a derrocar otro gobierno pero no amigos estamos ante un presidente que sabe respetar que tiene valores y tiene una soberanía hacia su país amigo muy alta pocas palabras amigos a quien hijos de la guayaba le va a gustar de que otra persona venga a tu propio país y te esté diciendo lo que tengas que hacer a nadie soy yo pienso que es de en vano esta persuasión por parte de juan guiado hacia nuestro presidente manuel lópez obrador amigos prosigamos con esta nota hay presos políticos también a los que han secuestrado sin ningún argumento hay una gran migración de gente también una superinflación una línea de pobreza por encima de 83 por ciento una gran crisis política que luego se convirtió en social y humana si hay todo eso allá en venezuela hay presos políticos también aquí también a los que han encuestado no ¡Gracias por ver el video! Pues amigos yo los dejo, espero les haya gustado esta nota, dale like, suscríbete a mi canal y nos miramos en el siguiente video. Hasta luego.